Hola amigos, colegas, parceros, valecitas, mis cuates, mis carnales, mis panas, mis homies, mis güeyes, mis brothers, mis raza, mis compas, mis wikis, mis causas, mis llaverías. ¿Cómo están? Yo soy Camilo Coz y estamos nuevamente aquí en tu canal, en tu página de Crypto Capital. No darme un me gusta en Facebook y siguiendo ver primero para que te salgan las noticias de tu perfil. Hoy les quiero hablar de este proyecto muy interesante que está muy avanzado que se llama Gibraltar Blockchain Exchange que está asociado con el Stock Exchange de Gibraltar. Ellos dicen que quieren redefinir los estándares de enlistamiento de los tokens. Dice que el Gibraltar Stock Exchange busca ser un líder mundial de grado institucional para las plataformas de venta de tokens y los cambios de criptomonedas. Construidos bajo principios de descentralización y consenso comunitario, ellos buscan crear una nueva era de confianza, de apertura y de aceptación global para la industria del criptomercado con tokens de calidad que se enlisten a la vez. Aquí podemos ver quiénes han sacado diferentes artículos de ellos. Podemos ver que han salido en Forbes, han salido en ICO Crowd, en Yahoo Finance, han salido en Nasdaq, en Coindesk, han salido en Bloomberg, en Business Insiders. Como podemos ver pues han estado en muchos artículos de negocio. Aquí también está el video donde está hablando uno de los miembros de su equipo, donde yo los invito a que lo vean hablando con su CEO. Y dice que sus ventajas es que es un exchange o una casa de cambio de cripto como ninguna otra porque ofrece seguridad basado en los consensos públicos, en los ideales de confianza. Ellos tienen un proceso de enlistamiento muy riguroso que permitirá a la comunidad florecer mientras se protege a los participantes a través de gobernanza corporativa y de buenas prácticas. Tienen transparencia, ellos promueven la confianza, promueven la confidencia entre empresas, promueven la credibilidad y la liquidez para los participantes, formando un futuro transparente y energético para la comunidad. Además de la accesibilidad, ofreciendo una puerta internacional que esté cubierta por los marcos regulatorios del gobierno de Gibraltar, lo cual es algo que puede soportar la tecnología de capas distribuidas. Entonces, Gibraltar Stock Exchange es la empresa principal y GBX es Gibraltar Blockchain Exchange, sería una subsidiaria de esta empresa. Entonces, dice que ellos buscan aplicar a esta licencia para que estén avalados por los marcos regulatorios de la Unión Europea. Dice que con una riqueza de mercado de capital, con la experiencia, dice que hay muchos años de entendimiento para este proceso del Stock Exchange tradicional. Entonces, GBX tiene el potencial de redefinir las percepciones y desarrollar nuevos estándares en la industria. Una nueva era para la lista de tokens. Ya sabemos que ahorita muchos ICOs han salido, que también a veces ha presentado problemas para la gente que quiere invertir porque se ha visto defraudada. Ellos lo que buscan es crear un ambiente sano y saludable a través de los cuales todos los participantes puedan verse beneficiados y eliminar este tipo de riesgos para tanto las empresas con su publicidad como para los clientes que pueden adquirir los tokens o digamos la utilidad de los tokens. Entonces, ¿cómo sería el proceso de enlistamiento de GBX? Dice que es un puerto de cripto establecido de comunidad para la comunidad. Entonces, dice que tiene un modelo comunitario a través de la alianza GBX para traer claridad y orden a un sistema basado en reglas que está anclado a consensos comunitarios. Lo que buscan es establecer un poro internacional con representantes de diferentes secciones de la comunidad para formar esta alianza. Entonces, la alianza lo que busca es permitir a las mejores mentes de la industria del cripto reunirse y ser líderes de pensamiento en la industria creciente de los tokens. Entonces, esto también sirve para soportar la promoción de Gibraltar como un centro de excelencia, también como excelentes canales de comunicación con las autoridades relevantes y profesionales para proveer marcos regulatorios y legislativos importantes. Entonces, aquí vemos básicamente que la alianza se conforma por aspectos legales, por gente que ya está practicando, por inversionistas, por la parte académica y por las firmas de tecnología. Y todo esto pues liderado bajo la parte de GBX. Entonces, ¿cómo sería la parte del concilio de GBX? La llave de asesoría. Entonces, dentro de esta alianza, los miembros son elegidos para formar este concilio y el concilio representa a las voces de la comunidad, trabajando mano a mano con GBX para proveer retroalimentación en las guías y en los estándares para enlistar los tokens y para hacer trading, también haciendo consejos en cómo manejar el contenido y la implementación de las reglas de GBX. Entonces, este es un distintivo para mantener a las firmas de sponsor que se aseguren la imparcialidad de ellas, que haya una evaluación justa y haya un consejo respectivo. Entonces, este concilio es como muy importante para revisar todos los códigos de conducta y todas las firmas de sponsor que tienen los criterios de entrada en adición a su funcionamiento, así como lo busca el comité. Entonces, ¿las firmas de sponsor en qué consiste esto? Entonces, dice que es un modelo de asociación para asegurar la calidad. Dice que para poder enlistarse en GBX un candidato de tokens es requerido que se apunte a esta firma de sponsor acreditado por GBX y estas firmas de sponsor son cuerpos corporativos e influenciadores claves que tienen prueba de experticia en la industria, donde ellos cumplen con los criterios de admisión por GBX y el concilio de la alianza de GBX para enlistar los socios confiables a la red de GBX para que puedan ser enlistados. Entonces, estas firmas serían las responsables de hacer el proceso de diligencia rigorosa dando consejo y comunicación entre los candidatos de tokens y GBX durante todo el proceso de enlistamiento. Entonces, estas firmas son llaves para asegurar las buenas prácticas y asegurar la calidad. Entonces, aquí dice que el estándar dorado del protocolo de enlistamiento dice que la naturaleza de este protocolo busca un límite alto, una barra alta para asegurar calidad, seguridad y transparencia a todos los tokens que se van a enlistar en GBX. Entonces dice, para iniciar la generación del evento de token, los candidatos de token primero deben poseer sustancia y prueba viable del concepto en busca de enlistarse para los servicios de firma de sponsor. Entonces, los servicios de firma de sponsor preparan al candidato de token para la aplicación y añaden a las guías y códigos de conducta que son puestos en práctica por GBX y por su alianza. En adición, el sponsor, el patrocinador busca los mecanismos para mejorar cómo va a ser esta, digamos, esta atracción y cómo va a ser el estudio de calidad de los candidatos. Aquí vemos la gráfica de cómo va a ser lo que yo estoy explicando. Dice que aquí GBX va a ser una decisión final después de una serie de revisiones que estén en línea con los marcos regulatorios y con las ambiciones exitosas del token y serán anunciados y aprobados para trading en un mercado secundario. Entonces, con esta gobernanza de GBX la comunidad es recompensada con otro token de alta calidad y con esto hay sinergia y hay oportunidades. Aquí podemos ver el token como estas son las firmas de sponsor. Esto es GBX, después sale y después sale en un mercado secundario para ser cambiado por otras criptomonedas. Entonces, dice que están construyendo un ecosistema financiero en el blockchain y que juntos podemos formar un mundo más saludable, más confiable, con mejor reputación y más sostenible para la comunidad cripto, lo cual es algo que hace mucha falta. Entonces, ¿cómo sería el ecosistema completo? ¿Cómo sería el ecosistema de GBX? Primero, tienen esto que es The Crypto Harbor. Harbor es como un puerto de embarcación donde llegan los barcos. Entonces dice, construyendo una plataforma de venta de tokens que sea líder mundial y una casa de cambio de criptomonedas. Lo que busca es facilitar las ventas de tokens igual a las plataformas ya existentes, pero de una posición gobernada. Lo que busca GBX es poner en lugar las mejores prácticas con patrocinadores innovadores y con procesos de lista blanca diligentes que también estén emparejados con un mercado de tokens que consista solamente en monedas enlistadas de alta calidad y que tengan todos los procesos regulados. ¿Ok? También tener este tipo de asesoría corporativa, de banca, de gobierno y servicios de pagos también serán eventualmente integrados a esta plataforma y es lo que puede proveer. Otra cosa que también puede proveer es una casa centralizada de criptomonedas para cambio de alto volumen de liquidez y con criptomonedas de calidad. Está bajo construcción con tecnología de grado institucional, con muy buena seguridad, con reservas totalmente 100% auditables, tienen protección asegurada y están incluyendo las posibilidades de poder hacer cambio también de criptomonedas a dinero en efectivo. Entonces dice que el futuro de las criptomonedas, sobre todo en la Unión Europea, puede estar empezando con GBX. Entonces dice que es la casa, es el stock exchange basado en el blockchain. Es el camino de la lista de tokens a las listas públicas. Entonces se tiene la intención de que sea un exchange que sea basado en el blockchain para mercados capitales. El Gibraltar Stock Exchange tiene la capacidad de ser un líder mundial en seguridad tokenizada, dando nacimiento a un nuevo nivel de acceso, liquidez y transparencia en mercados capitales. Dice que Gibraltar Blockchain Exchange, las compañías que estén enlistadas, tienen un acceso preferencial para ser enlistadas en Gibraltar Stock Exchange, dándole a las startups de criptomonedas más opciones para levantar capital y acceso en una base de inversionistas más tradicionales y más diversos a medida que ellos van creciendo. Entonces las compañías que estén enlistadas en Gibraltar Stock Exchange, van a recibir beneficios de paso a los prospectos, así como también oportunidades de enlistarse dualmente en las Stock Exchange de la Unión Europea y en las Stock Exchange de Londres. Lo cual es algo bastante interesante. Y la parte 3 que dice que es una plataforma de criptomercados comprensiva, que la plataforma GBX y GSX planea ser anfitrión de un rango completo de servicios, desde banca hasta pagos, hasta formación de compañías y administración de recursos, también como facilitar enlistamientos múltiples y duales en una red global de casas de cambio, innovando las finanzas tradicionales y agarrando todo el poder inmenso del Blockchain, lo cual puede ofrecer servicios de oportunidades sin precedentes para la comunidad y para el resto del mundo. Entonces básicamente sus servicios suite tienen plataforma de venta de tokens, tienen el intercambio de criptomonedas, tienen servicios de fondo, tienen servicios corporativos, servicios de dinero electrónico y soluciones de negocio. Entonces como podemos ver, es un proyecto muy interesante. Aquí dice un token para unirlos a todos. El token se llama RKT de ROCK Token. Digamos que es el token elegido para hacer transacciones, para hacer enlistamientos y una multitud de funciones en GBX y en GSX, sirviendo como un medio de cambio y la moneda de utilidad que va a empoderar este ecosistema. Entonces dice que con el token podemos tener membresía en el ecosistema GBX, podemos ver el enlistamiento y los cargos por patrocinador en las listas de GBX y GSX, podemos ver la parte de patrocinios, podemos también utilizarlo para los pagos de trading, podemos tener acceso temprano a las ventas de tokens en GBX, podemos tener descuentos exclusivos, podemos votar en los desarrollos de la comunidad, podemos también recibir recompensas por contribución positiva o podemos brindar o darla a los miembros de la alianza. Podemos también obtener recompensas por campañas de innovación en blockchain y es un medio para los grupos para obtener servicios profesionales en el grupo. Entonces vamos a ver en el siguiente video de qué se trata el equipo y vamos a ver más de qué se trata el token porque esto es algo muy completo y me gustaría mostrárselos a plenitud y espero que les haya gustado este video. No olviden darle me gusta y suscribirse siguiendo ver primero y si tienen cualquier duda yo soy Camilo Coles, estamos en Crypto Capital y no olvides darle click, compartir e informar a todo el mundo sobre esta nueva tecnología. Ahorita tenemos ciertos traspies pero todo va a salir bien porque este mercado solo va a crecer y el blockchain es una gran oportunidad para todos. Entonces amigos yo soy Camilo Coles y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.